Andrea A.S.M.H.R. Andrea A.S.M.H.R. Hey, que bonitos y bonitas, como están? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión, como ya habrás visto en el titulo, 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 titulo del video. Voy a hacer diferentes sonidos, o mejor conocidos como tri-hears o tri-hears. Pero en esta ocasión los voy a hacer sin micrófono profesional. Y quizás te estés preguntando por, ok amorcitos, en el video que les hice hablando en voz baja. Varias personas me dijeron que debería intentar otro video sin micrófono, pero hablando en voz baja. Y lo quise probar de esta manera, con sonidos. Para ver que tal suena, si les gusta, si les relaja. Pues nada, vamos a comenzar. Y espero que les guste, que les relaje un montón, un montón, un montón. Bueno amorcitos, primeramente tengo este control. Que se lo compro mi hermana hace varios años. Que es como para poner el celular. Con este celular acá, lo conectas y puedes grabar con este control. Tiene diferentes botoncitos. Igual siento que este tipo de sonidos, si los llega a captar. Pero mi voz como está lejos y obviamente pues es un susorro la va a captar menos y mas lejos. Pero bueno, lo importante ahorita son los sonidos No sé si se dan cuenta, se pongo que sí En el arco de mis uñas, ¿acordán que les he estado contando? Que me las estoy dejando crecer Voy a tener que poner mis uñas agrílicas, 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 agrílicas Y voy a poner el esmalte de frosa, de verdad, que me están creciendo muchas uñitas 100% recomendado Tengo por acá este Game Boy Por acá pueden darse cuenta que le arruinó como la tapa No, lo digo por Justin, pero por ella Voy a fijarle el stick que le acaban No solamente necesitemos la quita menos que le limpies con coca con alcohol Y este todavía funciona, pero no tengo el cargador Cominar, calgar Recuerda, calgar Trata de acercarles lo más posible Lo que pueden escuchar yo me tengo que acercar para que me escuche un poco más fuerte y me voy a estar alejada yo quiero mostrar que todavía funciona, pero no sé si prenda porque lo voy a comprar y lo voy a comprar siempre en tiempo pero no tiene nada de batería me parece que pueden dar cuenta si funciona solo que no hay cargador tengo esta cosa de Katrina calavera cadáver que la compre para hacer un video con ella pero al final me olvide y ya no lo hice te estoy recordando un tiempo en los videos sin micrófono y ya recuerdo mucho que en esos videos me gustaba como sonaba el plástico porque como no esta tan cerca siento que suena como un poquito mas natural a ponerlo en el micrófono profesional no sé si se vea idea mía pero de verdad yo siento que el plástico o algunos sonidos que son como un poquito mas luscos suenan mejor con el micrófono del celular y suena También recuerdo que ya de muertos vendían como estas cositas Así como el maquillaje, pero como en un tatuaje te lo ponías en la carita y te ponías un poquito de agujita y ya te quedaba así Pero yo me compresa de brillitos porque me gustan los brillos, me gusta el rosa Y quería algo así, pero no me olvido, por si no les decía el video Les lento soñar con las uñas largas porque nunca las había tenido tan largas y tan duras Les creo que sean muy duras, muy resistentes Esto va en la cuenca del ojo, en la nariz, en la boquita y esto en la frente Este desconozco, si lo bien escuchar perfectamente porque siento que estamos muy lejos Pero igual voy a intentar, si no, ahorita les acerco al micrófono y el teclado Vamos a continuar Tengo entendido por ahí y he visto por algunos comentarios en algunos videos sean míos o no Que las morsamos de escoltan mucho desde el mío Y el teclado Me sorprenden las personas que escriben con hoja Mi mano así parece a la de Merlina Mi mano así parece a la de Merlina Mi mano así parece a la de Merlina Y yo voy a escribir a Andrea Y se llama yo hoy Yo siento que esto es muy lento Hay gente que lo hace como un poquito Sí Y yo Andrea Paquita 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 Creo que el que más se escucha es el de espacio. Tengo este libro de Llenas de México que son seguidores antiguos de mi canal, saben que en un video les leí algunas. Pero realmente no son de miedo, por el laboratorio pensaríamos que si, ahora no son de que te espantes y no puedes dormir. Así. 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 Y ya está. Realmente no recuerdo si fueron muchos los videos que les hice con este micrófono, o sea con el micrófono del celular con el que recién empecé mis videos, pero ya me acuerdo que me gustaba mucho. Y ya está. 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 Y ya está.